Aló Hola, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿ya está ahí o no a ver? Era noble esa Escucha tu madre Hola, hola, hola Escucha, escucha Hola, hola, hola Cachito rico Cachito rico Cachito rico Hola, hola, hola Hola, sí, ahí está Hola, sí, nos encontramos ya en la cabina número 2 de Garra Deportiva y Tiempo de Juego Para la transmisión del partido de Boca Junior vs Lute Ya estamos aquí ubicados con Elías Elías es un partido muy interesante, ¿no? Tanto Lute con el Boca Este, los dos representantes de Chiclayo Lute local aquí en el César Flor de Maregorra Contamos que ya en la primera En primera hora, ¿no? Jugó aquí este Torillo y Castro Y ganó por dos tantos a cero, Elías, ¿no? Estuviste muy temprano aquí en el estadio del César Flor de Maregorra Sí, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes, buenas tardes, Miguel Ya estamos ubicados aquí en la cabina número 2 del recinto lamballecano del César Flor de Maregorra Para llevarles un atractivo encuentro entre las escuadras de la de Chiclayo Que es Deportivo Lute frente a Boca Junior de Chiclayo Respectivamente con un sol espléndido Que hoy nos acoge aquí en el gramado del César Flor de Maregorra Temprano estuvimos con un triunfo del campeón lamballecano Que fue la Toribia Castro Y hoy vuelve a jugar otro campeón de la provincia de Chiclayo, Miguel Un estadio que recibe a los campeones últimamente, ¿no? Así es, Elías, ¿no? Un campeón que se eslute y por ahí Boca que le quiere malogar a la fiesta, ¿no? Ya los equipos hicieron el calentamiento previo para el partido Ya se fueron a los vestuarios Tanto árbitros también haciendo el calentamiento respectivo Tanto Lute, Boca también, ¿no? Es un partido muy entretenido, ¿no? Es un partido muy entretenido que se juegan muchas cosas Comenzamos, el campeonato comenzó el día sábado En Olmos Tuviste ahí presente, Elías Con un América y un Santi Isabel Muy desconocido, como se hablaba en las transmisiones Muy desconocidos Tanto en la parte distrital de la liga Hasta la parte provincial, departamental muy desconocido El Santi Isabel Que perdió con el América por tres tantos a uno, Elías Así es, estuvimos desde el Francisco Mendoza Pizarro Un hermoso escenario con un césped verde Pero un Santa Isabel Que jugó a nada, Miguel Y un América que sin hacer mucho Se trajo los tres puntos Desde la calurosa Ciudad de Olmos Y por la mañana también, Miguel Para la información deportiva Es el Manuel González Prada Empató uno a uno con Unión Atahualpa Entonces, mientras que aquí En el recinto lamballecano Hubo triunfo por parte del campeón Así que nos espera un lindo espectáculo Un deportivo lute que con su entrenador le gusta Tener buen fútbol, buen toque Y un boca que también es de tener un buen espectáculo Esperemos que nos regalen Como si sea una tarde vibrante De emociones Si les llevamos a través de las pantallas Y la señal A través de la plataforma de garra deportiva Así es, Elías Estuviste muy temprano Ganó el campeón Como se dice Torillo Gastro Ahorita el otro crédito de mexicano Se fue a Callaltía a jugar Elías, te cuento rápidamente En Motupe también están jugando Y vamos a estar conectados en varias plataformas Para darle el minuto a minuto de cada partido Hoy día nos toca transmitir aquí el boca lute Y esperemos que sea un buen partido Va a ser un buen partido Los dos equipos vienen demostrando buen fútbol Lute Que tuvo el año pasado buena participación en Cúperus Solo que por un reclamo lo dejaron afuera Y el boca también Es un partido muy interesante Como se dice en el ámbito deportivo Un pronóstico muy reservado para este marcador Elías Sigue un encuentro de estilos Y nada, dale Desde acá envíale las vibras Al otro cuadro lambayecano Que es Juventud la joya Que juegue en Callaltí Cuando hoy en el César Flores Marigorda Quien tendrá la responsabilidad de dirigir este partido Son el álbito principal Larry Quijano El primer asistente Alan Chalen El segundo asistente Jorge Chonate Y el cuarto Jesús Fernández Esa es la cuarteta Que hoy tendrá la obligación de dirigir Aquí en el César Flores Marigorda Cuando ya le damos el pase A la voz inconfundible Marcos Lucero Bienvenidos a Garra Deportiva Gracias Elías Buenas tardes Buenas tardes amigos y amigas oyentes Y seguidoras de Garra Deportiva Y tiempo de juego Ya estamos desde la cabina número dos Cabina principal En el César Flores Marigorda Partido de la jornada vespertina El día de hoy Por la primera fecha De la etapa departamental De la Copa Perú El elenco De Deportivo Lute Oficiando de local Frente al representativo El histórico Senay De Boca Junior De Chiclayo Ambos elencos Ya están En los vestuarios Para recibir Las últimas indicaciones De parte de sus directores técnicos Moisés Cavada Por parte del cuadro Deportivo Lute Y el jugador El señor Fernando Castañeda De El cuadro de Boca Recordarles que Esta ronda departamental Comenzó el día de ayer En horas de la tarde En el estadio Francisco Mendoza Pizarro Donde el cuadro De América de Mochubit Derrotó cómodamente Por tres tantos a uno En su propia casa deportiva A la Alianza Santa Isabel En tanto el día de hoy En el Carlos Amamé Cáceres Uno para Atahualpa de Chomboyape Uno para Manuel González Prada De Ferreñafe Y aquí en el César Flores Marigorda A primera hora Toribia Castro Los Chirinos Derrotó por dos tantos a cero Al cuadro De Jesús Monterroso A las tres con treinta Estará jugando en el estadio Santa María de Cayaltí En simultáneo Garra deportiva Y tiempo de juego Para llevarle El minuto a minuto Desde Cayaltí El partido entre Juventud La Joya Y el elenco de Alianza Vista Alegre En Olmos Cuatro de la tarde También contacto Desde la Tierra de Limón Ahí jugará El cuadro De Vasco de Gama Frente al Fuentes Linares En tanto A las cuatro En el estadio De Ferreñafe Intocables Será local Frente al cuadro Del Cruz de Charpón De Motupe También estaremos en contacto Cobertura total De la ronda departamental De la Copa Perú Miguel ¿Qué puede ocurrir? Lute El gran favorito A priori Para ser uno de los dos Representantes En la ronda nacional De la Copa Perú Así es Marcos Un lute que viene Con muchas figuras Y deja una En la banca Un delantero Como es Danny Peralta Marcos Que tendrá guardado El profesor Moisés Cabana Para guardar A A Danny Peralta Marcos Y un lute Como se dice Desde el papel El favorito Como se dice Para llegar a la fase nacional Pero hay que esperar Lo que pasa en el rectángulo De juego Y los 90 minutos Marcos Y ahorita sale El lute Marcos Ya Salen los Los de la banca Marcos Encabezando la La fila Como es Moisés Cabana Correcto El día de hoy Llegamos Gracias Afromespor Ropa deportiva Pasión por el deporte Confección de ropa deportiva Oficial de fútbol Chalecos Ropa de estar Cortavientos Busos Y mucho más Pedidos al 948 025 310 Frontsport La ropa Deportiva oficial Que viste Garra deportiva Y tiempo de juego Vamos a ir Con las alineaciones De uno y otro equipo El día de hoy En esta tarde De intenso Brío solar Sensación térmica De una temperatura Más que agradable Ya están haciendo Las arengas Los protagonistas De uno y otro equipo En los vestuarios Del César Flor y Marigord ¿Lo escucho? Marcos El sol salió muy tarde Había Mañana nublada Este Plan de 1 12 Salió el sol Marcos Es algo Nuestro rey En la ciudad Bocoroy Lambayeque El cuadro Ceneis El cuadro De Boca Junior Lo hace con Valdera En el Pórtico Con el número 1 Luz Quiños Con el 20 Cumba Con el 13 Peña Con el 17 Fernández Con el número 3 Romero Con el 12 Vázquez Con el 6 González Con el 22 Y Mera Con el número 8 Jaramillo Con el número 9 Y Prieto O Jaramillo Con el 18 Y Prieto Con el número 9 Por su parte El elenco Del Lute Representante Del Valle de Saña Aguilar En el Pórtico Con el número 23 Torres 4 Fernández 20 Díaz 3 Y Montesa Con el número 30 Carvajal Con el 10 Canales Con el 14 Aquino Con el 6 Plaza Con el 17 Piero Orozco Con el 11 Y Frías Con el número 5 Director técnico Del cuadro Del Deportivo Lute Nada más y nada menos Que Moisés Cavada Cuénteme La cuarteta Marcos La cuarteta El principal Larry Quijano Alanchal El primer asistente El segundo Jorge Chonate Y el cuarto Jesús Fernández Marcos Esa es la cuarteta De esta semana Marcos Que nos toca Aquí dirigir El partido De Boca Versus Lute Oiga Oiga En Lambayeque Amigo turista Amigos y amigas Que asistieron Al César Florio Marigorda Luego del partido Vaya usted A disfrutar De la Feria Del Quincón Lambayeque Los recibe Y los acoge En la semana Del patriotismo En los precisos Instantes Marcos Cuando ya Presenciamos La salida Del deportivo Lute Como la De Boca Junior Están ya A punto de pisar El césar Del César Florio Marigorda Y esta transmisión Llega gracias A Front Sport Ropa deportiva Pasión por el deporte Confección de ropa Oficial De fútbol Ropestar Chaleco Cortaviento Buso Y mucho más Pedidos al 9480 25 3 10 Y un saludo También Desde ya Hasta Santiago De Chile Que nos sigue La transmisión Cada partido Al señor Roberto Lucero Un abrazo fraterno Y que les vaya Que les esté yendo Muy bien Así es Marcos Ya están ahí Frente a nuestra A nuestra cabina De transmisión Para la Foto respectiva Se saluda El deporte El boca Frente al lute Para dar inicio En instantes A este cotejo Correcto Y es el cuadro Ceneis Con la tradicional Azulina Y amarillo oro El cuadro Boquense El cuadro De la boca De Chicleo El cuadro De Boca Junior Otro La grande Del fútbol El chicleano De donde emergieron Grandes jugadores Y el deportivo Lute Que va Con sus jugadores Ya muy conocidos Ahí está El saludo Del cuadro Ceneis Para la barra Que se aposta Frente Y muy cerca Al puesto De transmisión De guerra Deportiva Y tiempo De juego El día de hoy Fran en el control De cámaras Elías Calderón En los comentarios Conjuntamente Con Miguel Ángel Zapata El gordito Productor De Tiempo De Juego Siguiendonos En el centro Del monitoreo De guerra Deportiva De Tiempo De Juego Al igual Que Hernando Lucero Desde el primer Puerto pesquero En la ciudad De Chimpote Capital Del acero Ya vamos Quedando todo listo Entonces En cualquier momento Entraremos En contacto Desde el Valle de Sáñe Específicamente De calle Del FIF Para ver Lo que va a ocurrir Con el cultural O con el club Juventud La joya El otro Crédito Lampayetano Que visita A la alianza Vista Alegre En Motupe Estará jugando El golmo Se está jugando Vasco de Dama Con Fuentes Linares De Ferreñafe En Ferreñafe El otro crédito De la provincia Lampayeque Nada más Y nada menos Que el representativo De Cruz de Chalpón Visita La tierra De la Adolfé Para enfrentar Al intocable Fútbol Díganme ustedes Están preguntando Que está pasando Con el partido De la joya Estaremos dando La información El minuto a minuto Y aquí también Enri Torres Dice Buena transmisión Desde Trujillo Saludos para Cueva Ponce César César Cayergos Vamos Alianza Visita Vista Alegre Que hoy ganamos 2 a 0 Dice Correcto Marcos Y ya comenzó El parrio De Chalpón Y viene atacando El Chalpón Marcos No se guarda nada El Chalpón Desde el primer minuto Viene atacando Marcos Correcto El minuto a minuto Desde Ferreñafe El minuto a minuto Desde la tierra de limón Del Francisco Pizarro Mendoza De Francisco Mendoza Pizarro Y desde el Santa María De Cayastit Cobertura total Desde La señal generada En la cabina Número 2 Cabina Del fútbol amateur En el César Flores Marigorda Gracias A Flor de Por Que viste Al plantel de guerra deportiva Tiempo de juego Y la gente Apoya La gente alienta En días Un marco Musical Un marco festivo En el Estadio López Así es Marcos Ya En Occidente Estamos a un 80% Cuando el UTE Ataca De sur a norte Mientras que Boca lo hace De norte a sur Ya están los 22 Protagonistas Listos para iniciar Este bonito encuentro Que hoy Les llevamos La emoción Y los momentos Vibrantes Desde el César Flores Marigorda Junto A Miguel Zapata Y Marco Lucero Correcto Entonces Va quedando Todo de puesto Arco sur Para El portero Aldar Arco norte Para El portero Valdera Del cuero Amarillo Y azul Como el Boca Junior Oiga Elías Casi casi Al mismo porcentaje De la mañana Y que cree usted Cuantos cree usted Que hubieron en la mañana ¿Cuántos asistidos cree usted Que hubo Ayer Ahora en la mañana En la gradería De César Flores Marigorda Yo calculaba Unas 700 personas Marcos Pero Ya El veredicto Oficial Lo da Como se dice En ventanilla Marcos Comenzó el partido Para despejar La duda Elías Solo Solo Se registraron 400 y pico De espectadores No llegaron Ni a 500 Según La liquidación oficial Que les hicieron llegar Por nuestros canales internos Ahí viene el conjunto Del deportivo Lute Va sacando Va sacando La participación Del jugador Carvajal En el medio campo Es el cuadro blanco Del lute Buscaba Ahora La incursión Del bonito canales Oiga Ya no están los gorditos canales De gorditos Solo le queda el recuerdo La tiene La controla En el medio sector Retrasa Objeto de la participación Ahora De El jugador Díaz Va saliendo Del cuadro lute El campeón del fútbol De la provincia De Chiclayo Hoy ya involucrados Todos en la ronda Departamental Temporada 2023 Esa música Es del boca Se dice Elías Así es Eso es el marco Que le pone Espectacular Estar aquí Cerca a nuestra cabina De transmisión Marcos Cuando Al parecer Va a ser Un bonito partido Eso es lo que pinta En el primer minuto De juego Aquí En el gramado Del César Flores Marigorda El balón Se perdió Fuera del terreno De juego O la tiene todavía Sobre la línea De marcatoria Va intentando salir Del cuadro Bocense La tiene la control Así Bújase el centro Para Díaz La va a buscar La tiene Fernández Va al cuadro Zeneis Frente a la tribuna De oriente Totalmente despoblada Del día de hoy Que es Frío solar intenso Del día de hoy Para este partido Bien Así de marco Un equipo De luz Que ha salido Presionado Desde el arranque Del juego Y el boca Está un poquito Más retrasado Está hablando Por ahí Se pide Cambio de chupune Marcos Hay dos jugadores Los dos medios Centros Están pidiendo Cambio de chupune Creo que el grado Está muy cortito O está muy grande Marcos Me da la impresión A la distancia Que le cortaron De acuerdo Al reglamento A 1 0,5 El César Eso hace que Plaza De luz De pida Cambio de botines La tiene La controlada El elenco Campeón del fútbol Chicayano Quiere ir con todo ¿Qué dice Elías? Cuénteme Saque de meta Gracias a Front Sport Ropa deportiva Pasión por el deporte Confección de ropa Oficial de fútbol Ropestar Chalecos Cortaviento Busos Y mucho más Pedidos al 9 4 80 25 3 10 Gracias Porque hoy viste Al plantel De garra deportiva Front Sport Pasión por el deporte 0 para el lute 0 para Boca El día de ayer En el Francisco Medoza Pizarro En Olmos 3 para el América De Mochimil 1 para la Alianza Santa Isabel Hoy en la mañana En Ferreñafe 1-1 Atahualpa Frente al Manuel González Prada Y en el César Fuerra Maricorda En este mismo recinto La Toribia Castro Chilino Derrotado por dos Santos Aceros Al juguero Del Jesús Monterroso Oiga Y dejaron su marca A los forreños Menos Quebraron Uno de los Acrílicos De la banca De suplentes Que conducta Parreprochable La de los hinchas Del Jesús Monterroso Ahí está El cuadro Del Deportivo Lute Bajo ¿Cuánto es el medio? Porque la participación De Carvajal Se viene Marcos Y muy 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 Se encuentra Muy molesto Ya el profesor Moisés Cavada Creo que no sé Que le da Lo que planteó En el Camerín Muy Muy euférico Se encuentra El profesor Moisés Cavada Mientras que El profesor Del Boca Junio Tranquilo Pero me gusta El look Del profesor Moisés Cavada Chol Blanco Pueblo Azul Marcos Correcto Entonces Ahí está El exfutbolista Provenal Moisés Cavada Ex-UTC Es Juan Laurich Creo que Marcos Creo que hay algo Algún inconveniente En la mesa de control Porque el cuarto Lo llamó la atención Y por ahí Creo que también Viene la incomodidad Para el DT De Deportivo Lute Tienen que parar La música señor De acuerdo a las normas No puede estar aprendida Durante todo el partido Una cosa es que Arenguen Los hinchas Desde la tribuna Viva Voz Y otras que pongan Un alto parlante Vamos a ver Que decisión toma El delegado del partido El lateral Se va a guardar De un costado Entonces El lateral Corresponde El conjunto Del Deportivo Lute En adelante a sus líneas Va buscando La participación Ahora De plaza Hombre de mucha experiencia Surge bien En el bloque ofensivo Del elenco El cuadro Senai De Boca Juniors Se viene Transita por el medio sector Por ahí está El jugador Romero Va buscando Intentaba ir Con todo Buscaban la proyección De Prieto El 9 del cuadro Senai Hombre de mucha experiencia Que ya jugó Una ronda nacional De la copa Pero incluso Con JJ Arquitectura En hace dos temporadas Si repasamos Los planteles Elías Hay hombres Que saben mucho De lo que es jugar Este tipo de compromisos Así es Marcos Gente de mucha experiencia Y un Deportivo Lute Que ha salido a presionar Y anticipar Desde el vamos Y creo que Se espera Un partido De mucha De mucha Fricción En la volante No se van a dar Tregua Marcos Y se pronostica Un espectáculo Vibrante Correcto El Deportivo Tiempo de juego So desde el estadio César Flores Marigorda El césped natural Del César Flores De la ciudad de Boca Ahora Recibiendo el segundo partido De la ronda departamental De la copa Pero hay que recordarles Que el próximo domingo El domingo 30 Luego del festejo De fiesta patrias Viene La Versión del nuevo clásico Del fútbol Uguerequeque Torilla Castro Frente al conjunto Dejo en Tugla Joya Que partido Que se nos viene El próximo domingo Así es Marcos Y va a depender Que resultado Saque hoy la joya En Calle Altí Para ver un partido Intenso Porque Recuerda que Una Toribia Que viene con un ánimo Al tope Porque sus últimos Encuentros Todos los ha venido Ganando aquí En el césped Del César Flores Mari Gorda Va la proyección Para el cuadro Boquén Se va a perder El balón Se va Fuera del campo De juego La va a recoger Para jugar Desde la banda El cuadro Del Deportivo Lúten Aquí Teleférico La busca Buscaba la participación De Carvajal Va hacia el fondo Por ahí está El jugador Fernández Va a salir Con el balón Dominado La tiene La control En el medio El sector Roteleférico La trata Con mucha sutileza A la número 5 A la gordita La reina Del campo De juego La número 5 La amarillita Que está rodando En el césped natural Del César Flores Mari Gorda Cero boca Cero el cuadro Deportivo Lúten Se juega en el medio La tiene Por ese sector Buscaba Mera Jaramillo Había bajado También para ir Con balón dominado Pero La Redonda Tiene que Jugarse Detenidamente Dígame usted Elías Falta Marcos Sobre los 7 minutos Y llegamos Gracias a Front Sport Ropa Deportiva Pasión por el deporte Confección de ropa Oficial de fútbol Ropestar Chalecos Cortaviento Busos Y mucha más Pedidos al 9 4 80 25 3 10 Un partido Que se juega De 3 3 cuartos De campo Respectivamente Marcos No están llegando Ninguno de los dos Equipos Hacia los Pórticos Contrarios Correcto Continúan las acciones En el estadio Los Baiganos Cero para el Boca Cero para el Deportivo Lute Sigue ingresando El público ¿Cómo estamos? Marcos En Ferreñafe Cero a cero El chalpón Marcos En Cayalti Cero 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 El conjunto De Juventud La Joya En Olmos En un momento Estaba en Vintana Iniciando el partido Entre Vasco De Gama Y el conjunto De Fuentes Linares De Ferreñafe El lateral Corresponde al elenco Cedeis Al cuadro Amarillo y Oro Como es Boca Junior De Chiclayo Va dejando el balón Para El marca punta Va jugando La baja Hacia el centro Para Fernández La tiene Va sacando el bombazo Va Que buscar A Jaramillo No alcanzó El esférico Si estuvo atento Por ese sector El jugador Prieto Del cuadro Boquense Va Encimando Va adelantando Sus líneas Quiere llegar Sobre el pórtico De El portero Aguilar Del cuadro Del deportivo Lute Cuidado Paso Serios Apuros El cuadro Del deportivo Lute Así es Marcos Tiene Poco a poco Encimando El Boca Junior Y el Lute Encuentra Con esa sorpresa Marcos Que casi Veníamos Quintando Viene Primero Para el Boca Junior Marcos Pero ahí Estuvo Ahí Salió Un poco De Pero ahí Estuvo Bien El arquero Del Lute Marcos Correcto Entonces Sobre Que tiempo Vamos Elías Cuénteme Casi Ya Diez Minutos Marcos Si Insinó Por ahí El Boca Llegar En estos Primeros Diez Minutos Pero hubo Una Desatención También De la saga Del Deportivo Lute Nos preguntan En las redes Sociales Cómo va La Juventud La Joya Si está jugando A estos En estas Horas Ya Debe estar Jugando Allá En Cayalti También Marcos 0-0 Maestro 0-0 La Joya Con el conjunto De Alianza Vistalegre El otro Representante Del Valle De Saña Jugando De local En Cayalti Alianza Vistalegre Oriundo De Viotum Pero funge De local En Tierras Cayalti En Olmos Vasco De Gama Enfrenta Al Fuente Linares Y en Ferreñafe Cruz de Chalpón El otro Junete Lombayegano Está enfrentando Al cuadro De Intocables Ayer América Le ganó Al Santa Isabel Por dos Tres Tantos A uno Y ahora En horas De la mañana El cuadro De Toribia Castro Derrotó Al cuadro De Jesús Monterroso Por dos Tantos A cero Y en Ferreñafe También en horas De la mañana Uno a uno El representativo De Manuel González Prada Con Atahualpa Dígame Si ya van 15 minutos En Cayalti Y empata Alianza Vista Alegre Cero a cero Con Juventud La Joya El cuadro Lambayegano Que está Ya en los primeros 15 minutos De juego Correcto Se torna cerrado El compromiso Se salga Bien el Deportivo Lute Va a pasar Intenta llegar El gordito Vélez No llega al balón La controla La tiene Domina el esférico El cuadro De Oye tú Dígame Miguel Así es Marcos No Este Un Juventud Lute Este Mandiendo la pelota Por ahí Marcos En los espacios Que tenga Por ahí Unos chispazos De ¿Cómo se llama? El gordito De Vélez De Carvajal De Carvajal Por ahí Marcos Correcto Entonces Esta canal Es también El hombre De mucha trayectoria En el medio campo Del conjunto Del Deportivo Lute Se desespera Martín Cavada Quiere ingresar Para dar instrucciones Al interior Del campo de juego En la gramilla Natural Del César Flores Maricorda Marcos Y te cuento Rápidamente Los centrales Del Boca Son Compa Y Lusquiños Marcos Y los centrales Por ahí Fernández Y Peña El volante Vázquez González Mera En lo interior Jaramillo Romero Y el único Punta Que es Prieto Marcos ¿Está? Correcto Entonces Ahí está La distribución Técnica Táctica Del conjunto Ceneis De Boca Junior Entonces Va a buscar Que ir Sobre la tribuna De Oriente Primero Va a salir El portero Del cuadro Boquense El portero Valdera Cero lute Cero boca Sobre los 12 12 12 Minutos De este Primer periodo De juego En el César Flores Marigorda Para La primera jornada De la Copa Perú A nivel departamental En la temporada 20-23 Recordarles Que pasan Dos por un grupo Luego se agarran En eliminación simple Hasta llegar A conocer A los dos Representantes Lampaicanos Que irán A la ronda Nacional Dígame Elías Lateral A favor Del Boca Gracias Zafrón Espor Ropa Deportiva Pasión Por el deporte Confección De ropa Oficial De fútbol Ropa Estar Chalecos Cortavientos Buzos Y mucho más Pedidos Al 9-4-80-25-3-10 Un partido Que se juega Muy agrupado Un lute Que sale Incluso Sus defensas Están Casi en el centro Del campo Marcos Por momentos Un lute Cortito Bien agrupado Y eso No le permite También generar Al boca De Chiclayo Correcto Que opina Miguel Ángel Sobre estos Casi ya 14 minutos Del primer periodo De juego Así es Marcos 13 minutos Del primer tiempo Marcos 13-5 Ya me parece Y el boca Va encimando Poco a poco Hay que tener en cuenta Que el boca Viene jugando En contra El aire Y el lute A favor del aire Marcos Y por ahí Espera la genialidad De Canales De Carvajal Por ahí Marcos Para que salga Salga a producir Lo que es lute Marcos Correcto Se viene ejecutando El tiro libre Ahí está Sobre La cabeza Del área Llegaba La tiene Va a buscar ahora El cuadro Del deportivo lute Que va a jugar Desde el fondo La tiene La controla Jugaba ahí Va buscando La participación Frente a la tribuna De oriente El cuadro Del deportivo lute La tiene Torres Marcos 16 minutos Y empata Juventud La joya 0-0 Marcos Por el momento Marcador en blanco En Santa María De Calle Altid 0-0 La joya 0-0 El cuadro Del deportivo Alianza Vista Alegre Bien entonces Se rota el balón En el medio campo La tiene La controla Ahora Estamos En simultáneo Con Calle Altid En simultáneo Con Ferreñafe En simultáneo Con Olmos Entonces Para tener la información Al instante Todo el acontecer Deportivo De la Copa Perú Ya pasó el deportivo Lute Cuidado Quiere Surge Cumba Para conjurar El peligro Elías Así es Marcos Lo armaron bien Una pared Que por suerte Para el Boca No termina En gol Una pared Impresionante La que jugó El lute ¿No? Toque en primera Rápido Salieron de sus marcas Se van a reiniciar Las acciones En el estadio Lombayicano En el César Flores Maricorda ¿Para quién Dice el tiro Libre Elías? Para el deportivo Lute Al parecer Marcos Correcto Entonces Por canales Internos Se informan El desarrollo Del partido Entre el conjunto De juventud De la joya Y alianza Vista alegre Por el momento Cero a cero Ahora si Se va a armar El tiro libre Que favorece Al cuadro El deportivo Lute Va a dar la orden El árbitro Principal del partido Boca Falta En el bobazo Pasado Nos informan En el cuadro El deportivo Lute Confirmado Sin director Técnico En este partido Se viene el cuadro De Boca Voy a aguantar El primero Se viene el primero Para el cuadro Boques Ay 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 Marcos Que oportunidad Tuvo el Boca Junior Rechiclayo Y se pierde Esa oportunidad No se si tendrá Otro igual Marcos El lute Está dando Muchas ventajas Defensivamente Marcos Y si eso No aprovecha El Boca Junior No se que puede pasar Marcos Correcto La tuvo El cuadro de Boca Todo para anotar Pero optó Por lo más difícil Perderla Elías Así es Marcos Lo que pasa Que un deportivo Lute Que se está adelantando Mucho Y el Boca En una que llegó A jugar a las espaldas Y casi casi Concreta El 1 a 0 Se viene el cuadro El deportivo Lute Va a buscar ahora La proyección De Prieto Va a tener que ir Con todo Surge En el sistema Defensivo Entre Piero Rosco Y Equino Son los hombres Que van a trajer Desde tres cuartos De cancha Hacia arriba Así es Marcos Y hasta ahorita Se sigue lamentando El número 18 Que es Jaramillo Del Boca ¿Cómo se pudo Perder esa ocasión De gol clarita? Era Era Más fácil anotar Que perderla Pero así es el fútbol Señor Esa es parte del fútbol Dígame usted En el Liga 1 Melgar le gana 1 a 0 El Sporting Cristal Y el ADT de Tarma Le gana 1 a 0 Al Atlético Grado Marcos Al 5 Marcos En el Liga 1 Dígame usted Tarjeta María Para el número 5 Del Lute Frías Sobre el número 12 Del Boca Que era Romero Se veía Con una gambeta Lo había sacado Y no le quedaba otra Que cometer La infracción Y ya a estas horas El Lute Tiene ya una tarjeta Amarilla Sobre ya casi Los 21 minutos Correcto Entonces Va a ser efectivo El tiro libre Que corresponde Al cuadro En la grama natural Del César Flore María Gorda La Copa Perú A nivel de la región Anvayeque Protagonistas Boca Junior De Chiclayo Frente al cuadro Del Deportivo Lute En la primera fecha De esta ronda Departamental Enseguida te cuento ¿Por qué no hay DT en Deportivo La Juventud La Joya Marcos? Correcto ¿Quién va a la ejecución Del tiro libre? El número 20 Marcos El 20 El número 20 Silva Silva Lusquiños Es el número 20 Señor del cuadro De Boca Junior Ahí está Luqui El balón De los El dueño De los balones Detenidos A correr Se ha dicho Va pasando El cuadro Deportivo Lute Se viene con todo Espera Carvajal Espera Canales El balón Para este Va botando Hacia el medio La rota La tiene La controla Va a sacar El misil Prefiere jugar Hacia un costado Va buscando La proyección De el jugador Torres Va buscando Ahora El cuadro De El deportivo El deportivo Lute Cero para Lute Cero Para el cuadro Senéis De Boca Junior Por la Copa Perú A nivel departamental Guerra deportiva Y tiempo de juego Dice Dice que es por temas Dirigenciales Por temas De carnet Que no salieron Ese es el motivo Que Elías Marcos Temas dirigenciales Ya estamos Grandecitos Para eso Ya estamos Grandecitos Para ese Cuento De temas Dirigenciales Pero bueno Si es el DT ¿Por qué no le sacas El carnet Desde antes? ¿No? Son 25 escritos 20 en lista 5 salen ¿Y por qué no sale El DT Marcos? Va con el comando técnico Además El señor Vidarte Tiene La licencia habilitada Para estar Dentro De la dirección técnica Del cuadro De Juventud La joya Y hay que tener en cuenta Marcos Hay varios Varios Este Directores técnicos Que tienen la licencia vencida Pero están renovándola Como se dice ¿No? Y pueden dirigir Marcos Pueden dirigir No sé qué pasó Con esto De la joya Marcos Tema dirigencial Y ya estamos Grandecitos Para eso Marcos Claro que sí Mejor Mejor Fuente Melías ¿Quién viste? ¿Quién viste A los campeones Del fútbol amateur? ¿Quién viste A el plantel De garra deportiva Y tiempo de juego? Cuando Apreciábamos Un cabezazo Se va Sobre el travesaño Y esto Llega gracias A Front Sport Ropa deportiva Quien hoy Viste Al plantel De garra deportiva Pasión por el deporte Confección de ropa Oficial De fútbol Ropestar Chalecos Cortavientos Busos Y mucho más pedidos Al 9480 25310 Marcos Correcto Más guardias Del fondo Del portero De Boca Valdera El 1 Del 4 La controla Le ha ganado Le ha ganado el medio sector El cuadro El lute Le ha poblado De mejor manera Ahí va avanzando El cuadro De El deportivo Lute Los dirigidos Por Moisés Cavada Va sacando Intentaba llegar Canales sobre la zona Posterior No alcanza Va saliendo Ahora el cuadro Boquense Bien plantada La defensa En el fondo La tiene La controla En el medio sector Va saliendo Por esa zona Del campo De juego El jugador Aquino Con el número 6 Frías Es el marcapunta Dígame Marcos Y oficial El empate De ayer Entre Alianza U Lo sacó A Checho Salas Marcos Ya no es más Entrenador De Alianza Lima Correcto Entonces La información Alistante La tiene Y usted la Disfruta a través De garra deportiva Y tiempo de juego Liga 1 Liga 2 Mañana juega El ciclo del norte En Ferriñafe O no 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 Mañana juega El conjunto De El pirata En el estadio La juventud De Chongoyape Recibe la visita Del cuadro Del pelícano Como es Unión Guaral Claro que sí En cualquier momento Estamos Con la información Desde Calle Altí Estamos Con la información Desde Motub O desde Olmos Y también desde Ferriñafe Correcto Si Marcos En Que dicen las redes También Aprovechete para contarnos Algo sobre las redes En Olmos El partido inicia Cuatro de la tarde Ya debe estar Por iniciar O a lo mejor Inició Pero igual Estaremos Con la información Al instante Marcos Dele una A ver Unas redes sociales Lope de Vega Chavarri Dice Cintura de avispa Para meter unos Canillazos Correcto Aproveche usted Mientras ejecute El juego De la banda Saludo Saludo Dice para Moisesito Imperio Que hoy día Gana Y también Pollonea Su gallo Cría De gallito García Dice Correcto El saludo Para todos Y todas Quienes Nos están siguiendo Permanentemente Con las Transmisiones De El partido De fútbol Por la Coma Perú Va saliendo ahí El cuadro Senaís De Boca Junior Recoge en el medio Buscaba la participación De Jaramillo No alcanzaba Jaramillo El esférico Metido como cuña El número 18 Entre los dos centrales Del conjunto Del Deportivo Lute Va en tres cuartos De cancha Se viene Canales Ya pasó Canales La tiene Carvajal Se viene el primero Y el balón Se va el tiro De esquina Y nos dicen En el estadio Santa María De Gallantins Se apertura El marzo Gol del Juventud La joya De Lambaye Que me confirma Elías Así es Así es Marcos Confirmado La joya Gana en el recinto De Cayalti 1 a 0 A la alianza Vista Alegre Un cuadro La mayecano Que nuevamente Por el momento Se hace del triunfo Miguel Así es No, también El gol Van 0 a 0 Marco del Vasco La dama Que viene siendo Un buen partido Correcto Entonces Con Fuente Linares A los 26 minutos Llegó el gol De Juventud La joya Correcto Luego me vas a informar Y para compartir Quien fue el que anotó El tanto En el conjunto Listado De los azulones Como es el Juventud La joya Dejó varios marcos Varias figuras Que estuvo en la liga Distrital Dejó por ejemplo Cierro Puc Que está jugando En su barrio Marco como es Oribia Castro Este El otro refuerzo Que fue Este Prada Este Por ahí También lo dejó Marcos Correcto Entonces Está ganando Momentáneamente El cuadro De Juventud La joya Por un tanto A 0 En el estadio Santa María De Cayaltir Aquí en el César Florema Y Gorda Lute 0 Moca 0 La tiene La control En el medio campo Va a buscar La participación De el jugador Plaza Pieronosco Esperaba Había falta Si señor Falta Tiro libre Elías Tiro libre Gracias a Front Sport Ropa Deportiva Pasión por el Deporte Confección de ropa Oficial de fútbol Ropestar Chalecos Cortamientos Buzos Y mucho más Si quieres vestir A tu equipo De fútbol Academia O hacer pichanga Llama al 9 4 80 25 3 10 Gracias Front Sport Por vestir Al plantel De garra deportiva Correcto Entonces El plantel De garra deportiva De tiempo de juego Luce Con la indumentaria Deportiva De Front Sport Claro que sí Se va a jugar Desde el fondo Entonces En el César Flores Marigorda Se mantiene La paridad En el marcador En el marcador Cero Boca Cero El cuadro El Deportivo Lute Va a salir Entonces Desde el fondo El golero Del cuadro Sobre qué tiempo Sobre qué tiempo Llevamos jugados En el César Flores Marigorda Elías 29 con 30 En el César Flores Marigorda Marcos No se ve Tanto fútbol Pero sí Una presión Intensa Por ambos Cuando se viene Boca Acá se viene Boca Voy a cantar El primero Se viene Filtrando Jaramillo No alcanza Ahí Moisés Cabala Se desespera La tuvo Nuevamente El cuadro Cenex Así es Marcos Un desborde Cuando el Lute Se va al contraataque El cuadro Del Lute Cuidado Ahí está El jugador Plaza Intentaba ir Con todo Prieto En última instancia La tiene La controla No lo deja Accionar ahí El central Cumpa Del conjunto Cenex De Boca Junior Va a salir Libremente Entonces Es garra deportiva Y tiempo de juego Con la Copa Perú Cobertura total En los diferentes Seccionarios De la región Lanzvalleque El Ebas Así es Marcos El número 18 Jaramillo Del Boca Nuevamente Lo tuvo De una En tanto Un poco egoísta No le cedió el balón Porque eran tres Que atacaban Y en 30 segundos Marcos Tuvimos dos opciones De goles Tanto del Boca Como del deportivo Lute Correcto Entonces Va a llegar Va a salir del fondo Minuto de rehidratación Minuto de rehidratación Aprovechamos Para escuchar el comentario De Miguel Ángel Así es Marcos Ocasionándole algunos problemas Al lute Y por ahí Se le ve la molestia Al entrenador Moisés Cavada Marcos Que mucho para Mucho para hablando Está dando las indicaciones Ahorita en el minuto de rehidratación Y me parece que el Boca Está sacando un buen resultado Marcos Como se dice Pasan dos El empate Creo que a ninguno De los dos le conviene Uno de cada uno Quiere ganar Y esperemos que venga El gol Marcos Que por el momento Se le ve más Más entusiasta Al lute Por el momento Se le ve al Boca Pero esperemos Marcos ¿No? Aún vamos en los 31 minutos Marcos Y esperemos Como vamos Así es Miguel Y llegamos Gracias a Front Sport Ropa deportiva Pasión por el deporte Confección de ropa oficial De fútbol Rope Sarchalecos Cortavientos Buzos Y mucho más Pedidos al 9 4 80 25 3 10 Un deportivo lute Que juega Más que todo En la mitad Del campo Pero no tiene Esa sorpresa Para llegar Con claridad Al pórtico Que defiende Baldera Del Boca Junior Marcos Correcto Se va a ver Entonces El reinicio Del fútbol Amoteur En la grama natural Del César Flor de Marigorda Cero Boca Cero el cuadro Del deportivo lute Ahí para la mente El asistente De Moisés Cavada Con el asistente De primera En todo caso Algo le está diciendo Algo le está contando Vamos a ver En cualquier momento Nos estarán informando Sigue ganando la joya Uno tanto a cero Al cuadro De Alianza Vista Alegre En el estadio Santa María En el estadio Santa María De Cayalti En el Samamé Cáceres Charpón de Montúpe Cero El cuadro de Intocable Cero Y en el Francisco Pizarro de Olmos Y en el Francisco Pizarro de Olmos Vasco de Gamacero Y el elenco De Fuente Linares De Ferreña Fecero Es la cobertura total De esta ronda departamental De la Copa Perú A través de Garra deportiva Y tiempo de juego Había falta de días Así es Falta ahí Casi al El centro del campo Que lo cobró El juez principal Cuando el Jugador del Boca Está atendido En el gramado Del César Flores Marigorda Se va a recuperar Entonces El Jugador del cuadro Ceneis Un tiempito Para tomarse un respiro El número 6 Marcos El 6 del cuadro Azul y oro Vázquez El jugador Vázquez Justamente Que dice Miguel Como van las acciones En los diferentes escenarios Donde se juega la Copa Perú Así Marcos En colmo Vamos 0 a 0 En Cayalti Va ganando La juventud La joya 1 a 0 Marcos Y por ahí Este En Ferreñafe También sigue empatando Cruz de Chalpón Marcos Los chiroquitos Del Cruz de Chalpón Motopano Están igualando 0 a 0 Con los Intocables De Ferreñafe En el Francisco Pizarro De Olmos Va empatando Vasco de Gama Frente al conjunto De Fuentes Linares Y en el Santa María Cayalti La joya Parcialmente va ganando Por un tanto a 0 En el César Flores Marigorda Se vive la emoción Del fútbol Entre Boca Y el representativo Del Deportivo Lute Se va a perder Le sacó limpiamente El balón Ya está Esperando ahí Jaramillo Se eleva No alcanza a conectar Con un golpe de cabeza Tras el centro De Luzquiños El número 20 El más trajinador El que le pone empeño De tres cuartos De cancha Se arriba En el cuadro Luzquiños Marcos Díaz Díaz le reclamaba Al asistente Pero lo que pasa Que se olvidó Del balón Y eso aprovechó El jugador Del Boca Al parecer En última instancia Fue el 22 Marcos González Quien Metió el centro Correcto Entonces Se viene El cuadro Del Deportivo Lute Va sacando el centro Va a esperar Que llegue por ese sector El hombre De mucha experiencia Que es Canales Va a intentar caer Lo tiene El cuadro Se va disputando En el medio sector Se viene Boca Va buscando La participación De González Surge bien La sala central Por mediación Del jugador Díaz Del cuadro Del Deportivo Lute Recorta En el medio campo El cuadro Es garra deportiva Y tiempo de juego Cero Boca Cero Lute Uno de los favoritos A estar En la ronda nacional Nada más y nada menos Que el Deportivo Lute Pero al frente Tiene Al cuadro De Boca Que se lo quiere Impedir Ellos también Quieren la gloria Los jugadores De Boca Alienta a la gente De Lute Alienta a la gente De Boca Se va jugando En el medio La bajaba Canales Le queda corta Vamos a buscar El número 20 Del cuadro Se trata De Lusquiños Va pasando Ahí El balón Lazo Gol Gol De Boca De Boca Pesca un balón Casi de volea Con un disparo Franco Hace una parábola Atrás del arquero Del Deportivo Lute Y sobre los 37 minutos En el César Flores En el César Flores Marigorda Nos dice que estaba El Boca Viene ganando 1 a 0 Miguel Que golazo El de Mera Así es Marcos Yo dije El Lute Está dando Muchos espacios Para que el Boca Vaya Atacarlo Y le dio Marcos Como se dice No se puede Elaborando Pero está El gol De la distancia Y eso vale Marcos Y a los 37 minutos Vino el primer gol Y bien Por el Boca Marcos Ahora Hay que mantener Ese partido El Lute Va a salir a buscar Y va a encontrar Más espacios El Boca Marcos Correcto Dígame En las redes sociales BM Mar Dice Golazo Y eso lo vivió Gracias a la transmisión De Garra Deportiva Y tiempo de juego Directamente Desde el César Flores Marigorda Claro que sí Está ganando Boca Se está cobrando La revancha El año próximo Pasado El cuadro Seneis Está ganando Que está sumando Momentáneamente Esos tres primeros puntos En el debut De la Departamental 20-23 Y el escenario Nada más y nada menos Que el César Flores Marigorda Sale el portero Cuidado Viene el empate Como se la pierde Ahí El jugador Plaza Hombre De mucha experiencia Quiso que haga Una parábola Al ras de campo Y no le salió La jugada Así es Marcos La pelota No bajó rápido Y lo pegó Y ese balón Que se va Sobre el travesaño Del arco Que defiende Valdera El número uno Empata Empata Uno a uno Marcos Con Fuente Linares Y aquí Como se dice El que pega primero Pega doble Marcos Puede venir el segundo Del Boca Junior Marcos Un lute Muy desconocido Tapando los circuitos Por en medio El Boca Junior No lo deja jugar Mucho a Canales Lo estorba a Canales Y creo que A cualquier jugador De ese Buen pie Que tiene que darles Ponele uno Que le estorbe Creo que le va a pasar Mucha factura a Marcos ¿Ah? Correcto Entonces Se rompió el circuito Futbolístico Entre Canales Y Carroajal No funciona No funciona Si funciona La volante El cuadro En el Boca Junior Que ya tiene Un gol a su favor 1 a 0 Gana el elenco Bocchense Usted lo vive Usted lo escucha Y usted lo goza A través de la Reportiva Y tiempo de juego No somos los mejores Pero le hacemos vivir La emoción Del fútbol amateur En la región Lambayeque Falta tiro libre Elías Así es Marcos Ya sobre los 40 minutos Falta sobre Carvajal El número 10 Del lute Cerquita A la A la línea De marcatoria Del área Que defiende El portero Valdera Un tiro De buen sitio Marcos Para Canales Para Canales Y él la toma Entonces A ver Si No para nada Así es Así es Tiro libre Frente De manera frontal Al pórtico Debe volver Valdera Marcos Y casi Al borde Del área Grande Marcos Como se dice A la media luna Del área Grande Marcos Correcto Va a salir La experiencia Como se dice Los grandes Los grandes de fútbol Tres pasitos Y ahí está el gol O tres dedos Para el remate Eso no es el vato Del arriquejano Va a dar la orden Bien el balón El portero Valdera Para decirle no A las pretensiones Del lute De querer igualar El marcador Sobre los 41 minutos Y segundos De este primer periodo De juego Uno boca Uno el cuadro Del deportivo lute Por el momento O cero para lute Uno a uno Si están en Olmos Entre Fuentes Venales Y el cuadro Del vasco De gama Que sorpresas Que está dando Esta primera fecha Del fútbol Macho Del fútbol Guapo Del fútbol Guarequeque Se viene el lute Ya filtró el balón Va a llegar Canales Al reportero Y el grito De mía Conjura El peligro Que partido Que se echa En estos últimos minutos Tanto lute Como el cuadro De boca Manos atrás Moisés Cavada No lo puede creer Tuvo también Oportunidades Y no la pudo concretar Y apareció Apareció Mera Para decir Presente Y aperturar El marcador Con el que está ganando Momentáneamente El cuadro De boca Así es Marcos Cuando nos siguen Preguntando Cómo va la joya Y Sigue ganando Uno a cero En el recinto De calle Altí En Santa María Elías Santa María De calle Altí Es un escenario Donde se siente mucho La temperatura Estuvimos En más de una oportunidad En ese recinto deportivo Como es El estadio Santa María De calle Altí Es un escenario Casi Con el mismo Clima De Batangrande Chongoyape No Marcos Correcto Más de Batangrande Más Incluso Hasta la similitud En la infraestructura Así es Porque son Son tierras Azucareras Las dos Y por ahí Creo que Que radica Todo este 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 clima Y esperemos Por el fútbol Lambayicano Que se traigan Los tres puntos Para ver El domingo Un clásico intenso Se vería El próximo domingo El nuevo clásico Del fútbol La materia Del fútbol Huarqueque Joven Tucla Juega frente Al representativo De Toribia Castro Chirinos De consolidarse El triunfo Ambos Ambos Con tres unidades Ambos Con posibilidades De avanzar A la siguiente fase De la Copa Perú Ay 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 Marcos Que partidito Y el que saque Un resultado positivo Seguro que juega De local Aquí en el César Flores Marigorda Claro que sí Puede ser que los dos También jueguen Si se da un empate Si se da un empate Ambos jugarían de local En la última fecha En el César Flores Marigorda Porque tendrían cuatro puntos Y entre Monterroso Y Vista Alegre El que gana Se tre Los otros tendrían cuatro Y los dos Lampayecano Jugarían de local Elías Lo que puede dar el fútbol Así es Y como comentábamos Marcos Fuera de cámaras Un Toribia Castro Que se adueñó Del César Flores Marigorda Se adueñó Se hizo Dijo Aunque sea el último Agonesando Pero gana El cuadro De la Toribia Castro Chirinos Que el día de hoy Ganó dos tantos a cero Con gol de Benavides De penal Oscar Y de Oliver Benavides Ya en los tramos finales Se va a jugar Dos minutos De tiempo adicional Ya está la paletita Ahí Listo para mostrarlo Marcos Correcto Quiere el segundo El Boca Viene con todo No se lo permite Lute Recoge nuevamente Merodeaba por ahí El jugador Vázquez Va saliendo El Deportivo Lute Por mediación De El jugador Montero Montesa Viene Va pasando Transita La quiere Carvajal También la quiere El jugador Canales Lateral Marcos Gracias a Front Sport Ropa Deportiva Pasión por el Deporte Confección de ropa Oficial de Fútbol Ropestar Chalecos Cortavientos Busos Y mucho más Pedidos al 9480 25310 Oiga Próximamente La elegancia De Front Sport Con los buzos Para Garra Deportiva Y tiempo de juego Claro que sí La indumentaria Deportiva De El plantel Periodístico De Garra Deportiva Estamos ya Sobre el primer minuto De tiempo adicional Luego luego Vamos a la rehidratación Para volver Con la etapa complementaria Etapa decisiva Tanto para Lute Como para Boca Que por el momento Lo gana El cuadro Senaiz Por la mínima diferencia Que golazo El que se mandó El día de hoy El jugador Mera Marcos Final en el Santa María De Calle Altí La joya Sigue ganando 1 a 0 Final del primer tiempo Correcto Entonces Se mete como Cuña Y Jarramillo Se lo impide El VAC Central De el cuadro El deportivo El lute Como es Fernández Para salir jugando La tiene La busca La va a recoger Frente al puesto De transmisión De Garra Deportiva El jugador Montesa Viene La va largando Prefiere sobre la banda 0 para el lute 1 para el cuadro De Boca Junior Va a buscar la participación Ahora De El VAC Central Díaz Va a embujar el balón Para que vaya Sus compañeros En función ofensiva Se juega frente A la tribuna de oriente En el César Flores Marigorda Que luce En buenas condiciones No digamos que en óptimas Pero si en buenas condiciones Para practicar El fútbol La tiene Señoría Con el balón El cuadro Del Deportivo Lute En el último minuto Del tiempo adicionado Saque el bombazo Va a buscar la participación Del jugador Plaza No está atento Marcos Ese juego de lute No es Marcos De lanzarlo Retrasarlo un poco más A Canales Para que lance Creo que no Creo que Creo que El lute Está que se desespera mucho Por el 1 a 0 Tiene que juntarse Este Carvajal Con el Kobe Canales Para que fomente Más fútbol Creo que más daño Le hacen tocando Por en medio Al Boca Que está lanzando Esos pelotazos Que no llegan Con un buen futuro Marcos Correto entonces La alternativa Puede ser Dani Peralta Para que se junte más En los precisos momentos Que el árbitro Del partido El señor Larry Quijano Dice que los primeros 45 ¿Qué pasó ahí? No se va A un final del Final del primer Tiempo entonces 0 para el lute 1 para La boca Comentarios De Miguel Ángel De Elías Calderón Y volvemos Luego luego Con la etapa Así es Marcos Un primer tiempo Muy entretenido El lute Encuentra El boca Encuentra Ese gol Marcos De larga distancia De Mera Y pudo Por ahí Por ahí Como se llama Este Piro Rojo Que puede resaltar Su jerarquía Como delantero Que es Y tiene que tranquilizarse Tiene que ser el juego Que siempre sabe hacer Tocar Este Como se dice Tocar Seguir tocando Hacer pases Entre cortadas Y por ahí Puede venir el gol Pero no lanzarla Porque hemos visto Que Kobe lanza Y no encuentra Ningún receptor Para que reciba Esa pelota Y fue muy fácilmente Para los marcadores O para el Este O para el El marcador Salir por ahí Con esa pelota Muy dividida Y nos informan Que el Vasco Viene ganando Dos tantos a uno Así es Miguel Un boca Que salió A esperarlo Inteligentemente Al cuadro Del lute Y Gracias a eso Aprovechó Las espaldas Y Está ganando Al final Al finalizar El primer tiempo Uno a cero Cortamos La transmisión Por un instante Y regresamos Para los Segundo Cuarenta y cinco Minutos Desde aquí Desde el César Flores Marigorda Por un instante Por un instante Por un instante Y regresamos 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 Gracias. 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 Ya estamos en el segundo cuarenta y cinco minutos desde el César Flores, Mari Gorda, para dar inicio a los segundos cuarenta y cinco minutos en el recinto Lambaye Cano. Y llegamos. Gracias. Sobrón Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa, estar, chalecos, corta, viento, buzos y mucho más. Pedidos al nueve, cuatro, ochenta, veinticinco, tres, diez. Así es, Elías. Se forma un cambio en el UTE, ¿no? Viene Carvajal, el otro Carvajal, creo que él venía, ¿no? Al cinco. Se va el cinco, Barcos, ¿ah? Se va el número cinco. Frías. Entonces, Frías. Hombre por hombre en la posición que era. Más ofensivo, es más ofensivo. Carvajal con el número ocho, entonces. El reemplazo de Frías. Claro. Este es el Carvajal que jugaba con el Kobe Canales el año pasado, Marcos, ¿ah? Los dos en la volante se repartía en mitad a mitad de campos. Ahí están en la misma línea, Marcos, ¿ah? Correcto, entonces. Comenzó la etapa complementaria. Por interno no comunicaban. Empezó hace cinco minutos en el Santa María de Cayalti, sin DT, sin preparador de arqueros. El cuadro de Juventud La Joya va ganando por la mínima diferencia. Un tanto a cero. La garra. El amor propio por la camiseta de los azulones para sacar adelante el compromiso. Aquí sigue ganando Boca un tanto a cero al elenco del Deportivo Lute. Arco Norte para Valdera de Boca. Arco Sur para Valdera de Boca. Arco Norte para el bolero Aguilar del cuadro del Deportivo Lute, que ya sacó desde el fondo de las mallas en una oportunidad el balón. Va transitando en el mediocampo justamente Carvajal. Busca que jugar ahora con Canales. No hay ese encuentro futbolístico entre ambos jugadores. Va buscando ahora Piero Losco. Se ha ido al centro del campo para meterse como cuña entre los centrales de Boca. La tiene, la controla en el medio del sector nuevamente el cuadro blanco y negro del Deportivo Lute. Representante del baile de Saña. Cuidado quiere. Se va filtrando ahí. Intentaba. Y el balón se ha perdido fuera del saque de fondo. Saque de meta. ¡Eleas! Así es, Marcos. Final en Ferreñaf. Intocable cero. Chalpón cero. En Olmos. Vasco de Agama dos. Fuente Linares uno. Y gracias Zafrón. Es por ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar, chalecos, cortavientos, buzos y mucho más. Pedidos al 9480-25310. Correcto. La semana del patriotismo en la semana. Que conmemoramos los 202 años de vida independiente en el Perú. Se vive la emoción del mundo. Y que clásico, Marcos, ¿no? El fin de semana, ¿no? Que clásico. El domingo 30, me parece que es el clásico, Marcos. Este, Torilla-Castro. Torilla-Joya. ¡Viene el Boca! Se viene el Boca. Quiere el segundo. Va pasando ahí el jugador Jaramillo. Va a buscar. No ha pasado el peligro. Surge el bloque defensivo del cuadro del Deportivo Lute. Que pasó momentos de su sobra en la zona posterior. Va saliendo. Se juega frente a la tribuna de Oriente. Guerra deportiva y tiempo de juego. Está llevando la emoción de la Copa Perú. Temporada 2023. Se va a descolgar ahora el marca punta del cuadro del Deportivo Lute. Sigue con el balón ahora el marcador del cuadro. Se comete falta. Sí, señor. Era el número 3 de Boca. Se trataba de Fernández. ¡Claro que sí! El tiro libre aquí le andaba al cuadro del Deportivo Lute. Va a venir el gordito Canales para hacer efectivo el tiro libre. ¡Tiene el gol! Me corrobora Elías. Canales a la ejecución. Así es Marcos. El número 14. Canales frente al balón. Listo para ejecutar el tiro libre. Dos hombres en barrera mandado. El portero. Baldera de Boca. Alienta a la gente boquense. Ya dio la orden Quijano. Quiso pasar sobre la barrera. Chocó en la humanidad de los dos atacantes. De los dos defensores del cuadro. Sinéis. Y baja guardia del fondo. El Deportivo Lute por mediación de Díaz. El otro central del cuadro del Valle de Saña. El balón se ha perdido fuera del terreno. El juego al lateral que corresponde al cuadro del Deportivo Lute. Sigue ganando la joya. Qué resultado que está sacando el cuadro de los azulones de el pueblo joven San Martín de la ciudad de Bocorrena Valleque. Marcos y un saludo me escriben por interno. 59 años de la institución deportiva Federico Villarreal de Tucumé Marcos. Ah, correcto. Qué bueno. Se acerca a las seis décadas del cuadro históricamente del fútbol tucumano el Federico Villarreal. Saludo para todos los dirigentes entonces en la tierra de las pirámides. Federico Villarreal 59 aniversario de fundación y el día de hoy va jugando el cuadro de Deportivo Lute. Adelanta sus líneas ahí. Era el número 20 Fernández. Le cobraron mano a Canales Marcos. Pensaba que le iban a cobrar falta. Cogió el balón y le sancionó el juez principal del encuentro. Larry Quejano, señor, el árbitro principal del partido del día de hoy. Se viene el número 9 en Lute que sería Peralta. Ya está, se sacó el chaleco rosado y está recibiendo las órdenes de Moisés Cavana Marcos. Se vende la experiencia. Me parece Marcos que se va el número 11 que es Piero Orozco me parece. Va a hacer cambio hombre por hombre creo. No quiere más movilidad en la delantera o de repente hace el cambio de sistema y juega con dos puntas Marcos. Correcto entonces. De quedarse Piero Orozco iría por el sector izquierdo recostado y por el centro quedaría el Dani Peralta. O de nueve Pier y de atrás algo retrasado Dani. Así está la cosa, las alternativas que puede manejar Moisés Cavana que está mordiendo el polvo de la derrota en el César Flores Marigorda. Con sus dirigidos como es el Deportivo Lute. Adelanta sus líneas el cuadro blanco. Va a pasar, quiere el empate, sale el portero. ¡Oh! Con golpe de puños. Rápidamente. Se viene el cuadro boquense. Va a atraponer la línea del medio del sector corta. Bien ahora. Recoge Carvajal. Para el otro Carvajal. Se viene. La tiene. El cuadro del Deportivo Lute entonces. Bailoteado ahí con el esférico. Marcos. Como te dije ¿no? Se va Piero Orozco con el número 11. Ahí está él entonces. Va a dejar su puesto hombre por hombre. Va a jugar. Va a mantenerse esquema. Quiere morir en su gaimo. Y se ha excavado con un solo hombre de punta. Con piel. ¡Oh! Ahora con Dani Peralta. La experiencia del ariete. Del conjunto del Deportivo Lute. Dígame Elías. ¿Quién viste al plantel de garra deportiva? Se va Se va. Y ahí te. Correcto entonces. La última puede ser de Piero Orozco con el balón. Con los número 5. No ha salido el esférico del campo de juego. Se va luchando arduosamente. Ahora sí. Así es Marcos. Garra deportiva viste. Gracias a Fron Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortavientos. Busos. Y mucho más. Despedidos al 9 4 80 25 3 10. Y un esquema de un Boca Marcos en instante Sevilla. Clarito. 4 1 4 1. En un esquema clarito dentro del gramado del César Flores de Marigorda. Ya está listo. Con la 9 en el dorsal. Se llama Dani Peralta. Hombre de mucha experiencia. Que ha trajinado en la Liga 1. En la Liga 2. Ahora con la Copa Perú. Se viene el cuadro del Deportivo Lute. Se intentaba jugar ahí. En el medio campo. Era Canales. Plaza con el número 17. También atento. Va a pasar entonces. Y el balón. Al saque de fondo. Saque de meta. Que corresponde al cuadro. Ceneis. Ahora sí. Se va a elaborar la variante. O se va a llevar a cabo la variante. Ahí está. Díganme usted. Se ve el 11. ¿No? Así es confirmado Marco. El número 11. Se va Orozco. Apenas jugado los 7 minutos de este segundo tiempo. Cambio en el Deportivo Lute. Marcos. Y sale muy molesto. Le reclama desde lejos al profesor Moisés Cavada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Le dice ¿No? Le enseña las manos Marcos. Y no lo miró. Ni lo miró Moisés Cavada. Entonces. A Piero Orozco. Ahí está. Ni lo saludó. Ni lo saludó señor. Muy incómodo por la variante. El Piero Orozco. Ya está Dani Peralta. A la misma posición donde estaba Orozco. Para meterse. Entre los centrales del conjunto de Boca Junior. Está cayendo el cuadro. De. Lute. Primer contacto va a ser. Dani Peralta. No. Fue clarito la mano. Fue. Fue clarito. ¡Qué palito! Y es el remate. Y es el remate. De Canales. Foribundo. Sobre el travesaño. De Carvajal Marcos. De Carvajal. O de Carvajal en una distancia. El número 10. Foribundo el remate. Hay dos Carvajales. Y el número 8. Correcto. Se va a jugar desde el tiro de esquina entonces. Antes. Es. Lo que se perdió Carvajal Elías. Así es Marcos. Pero antes de eso. Una mano clarita. No lo cobró. Ni el juez principal. Ni el asistente Marcos. Dentro del área. Eh. Bueno. Para nosotros. Y para mi parecer. Fue un claro penal. Un penal no cobrado. Para la polémica. No hay bar señor. No hay bar. El único que bar es el que conoce Elías. El de la esquina. El de la esquina. El de la esquina. El que conoce Elías. Vamos. Para refrescar. Dice. Correcto. Claro que sí. Un barril. Pero no el del chavo de noche. Dice. Ahí está Boca. Transita. Recoge. El toma y dame. A correr. Se ha dicho. Gira sobre sí mismo. El cuadro Ceneis. Se venía con todo. Va buscando. La participación de Vázquez. Deja ahora para González. Frente a la tribuna de Oriente. Va a temblar el centro. ¡Cuidado! Y el balón se va a perder fuera. Al saque de fondo. Saque de Meta Elías. Demasiado pasado gracias a From Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortavientos. Los bozos y mucho más. Pedidos al 9 4 80 25 3 10. Marcos. Hombre. Caído en el boca. Y a larga distancia. Me parece que es pieto Marcos. Y todos lo van a rellamar. Porque piensan que está haciendo tiempo. Pero ahí va el asistente médico. Para que lo vean. ¿No? Creo que es un calambre o un tirón Marcos. Luego, luego. ¿Qué dicen las redes de Elías Calderón? Rayos X. Juan Pablo. A ver. Eh. Juan Pablo. Segundo. Cero. Rayos X también. Cero. Marcos. En las redes sociales. Eh. Dejen sus comentarios. Para mandarles saludos a través de garra deportiva. Y tiempo de juego. Correcto. Entonces. Cero. Juan Pablo. Segundo. Cero. El cuadro de Rayos X. Medicina. Partido que se juega. ¿Dónde? En el estadio de la juventud de Chumoyape. Claro que sí. Cobertura total. Luego lo va a consultar Miguel Ángel. La ronda. De la. Etapa departamental entonces. Por los diferentes escenarios. Ahí está Moisés Cavada. Llamando a uno de sus jugadores sustitutos. Para hacer alguna otra variante entonces. Lo están sacando ahí. O están saliendo. Los auxiliares. Con el jugador lesionado que es Prieto. En Camilla. En Camilla. Ser atendido entonces. ¿Cómo están los chiroquitos del Cruz de Chalpón de Motupe. En el Carlos Mame Cáceres? No. Termina empatando. No. Terminó el partido Marcos. Ya. No. Sigue. Sigue empatando. 1 a 1. Bueno. Eh. Va empatando 0 a 0. Mientras que la joya. Empata 1 a 1. En el. Santa María de Cayalti. Correcto. Entonces. Le igualaron al marcador. Al elenco de Juventud. La joya. 1. La joya. 1. 1. Alianza Vista Alegre. Del distrito de Hoyotún. La tierra del águila milenaria. Oiga Elías. ¿Usted conoce Hoyotún? Hoyotún. He pasado por Hoyotún. Marco. Pero no he tenido la oportunidad de conocer. La. Esas. Claro. Oiga. No. Rectificamos. Alianza Vista Alegre. 1. Joya. ¿Qué? Joya 1. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Joya 1 a 1. Sí. Confirmado. 1 a 1. En el. Estadio Santa María de Cayalti. Correcto. Entonces. Está igualando el cuadro de los azulones. El cuadro de Juventud. La joya. Del pueblo jovense. Martín Terapayeque. Echándole todas las ganas. Para sacar adelante el compromiso. 1. Boca. 0. El cuadro del Deportivo Lute. Hombre tendido. Elías. Sí. Al parecer. Marcos. Es el número 12. Romero. Que está. Caminando con dificultad. Se coge. La. La pierna derecha. Ahí se ven. Claramente. Sí. El número. No. El número 13. Marcos. Cumpa. Cumpa. Sí. Ya se repone. Ya se repone por sus propios medios. El central del cuadro boquense. Vamos a ver. Moisés Cavada. Tento mirando el partido. Para ver qué lección. Saca. Qué lectura. De ese compromiso. Le robaba perfectamente el balón. Cerca. La riquejana. Árbitro principal del partido. Transita por el medio. La tiene el cuadro del Deportivo Lute. Va buscando Cabo Arjal. Este para Aquino. La tiene. Intentaba ir. La controla ahora. El jugador Torres. Va jugando hacia el medio. Cambio de trayectoria al balón. Va buscando ahora frente a la Tribuna de Oriente. Ahí. Retrasa un tanto. El cuadro. De. El Deportivo Lute. Van buscando. Ya está metido como cuñadada hiperalta. Espera que le llegue el esférico. Retrasan un tanto. La tiene. El central Cumpa. Va buscando ahora con Peña Peñita. Va a pasar. La tiene en el medio campo. Ya sobre. La línea de marcatoria. La controla ahora Carvajal con el número 8 que ingresó. Hace algunos momentos. Nuevamente para él. Juega cortito para el otro Carvajal. Va buscando la participación ahora de Vázquez. La tiene. La controla. Va a mandar el bombazo. Se va a elevar por el aire. Nadie peralta. No alcanza el esférico. Surge bien. El bloque defensivo por mediación de Cumpa. Va complementando. Sale con todo el cuadro de Moca Junior. Gira sobre sí mismo. Va buscando ahora la participación en el medio sector. Del jugador González. Se viene. Ya está Dani. Ya pasó Dani. Voy a cantar el empate. Remate. Choca en la humanidad de Cumpa. Luego le consulto Elías. Tiene el esférico. Cometía falta. Sí señor. Ahora sí. Me escucho. Oportunidad clarísima de Dani Peralta. Sí. Y oportuno. El cruce de Cumpa. Con toda la humanidad. Evitando el gol. Cuando Cumpa se postra sobre el césped del César Flores. Madri Gorda. Muy sentido. Y el árbitro le dice. Estoy tomando el tiempo. Ahí se para rápidamente. Marcos. Cuando era falta del número 3. Del número 3. Fernández. Fernández. Y ya se ejecuta el número 14. Canales. Canales. El hombre de mucha experiencia. Dos boquenses en el bloque defensivo. Ahora sí. El bombazo al corazón del área. Con mucho veneno va el balón. Se basó a perder al saque de meta. Saque de fondo. Uno Boca. Cero Lute. Dos Toribia Castro Chirinos. Cero. Jesús Monterroso. Tres para América. Uno para Alianza Santa Isabel. El día de ahí en Olmos. Hoy. Charpón cero. Intocable cero. Se juega en Ferreñafe. En el estadio de la Juventud de Chongoyape. Juan Pablo II viene igualando con Rayos X Medicina. Y en Olmos. En Olmos está ganando. El Vasco de Gama por dos tantos a uno. Al Fuente Linares de Ferreñafe. Dos de los cuatro ferreñafandos están perdiendo entonces. Y el otro ferreñafando. Igualó uno a uno. Con Atahualpa. El día de hoy en la mañana también en el Carlos M. Cáceres. Cuénteme Lías. ¿Qué pasó ahí? Al parecer a la distancia Marcos es Cumpa. El que está sentido. Y el que va a ser sacado en camilla. A ver. En segundos te confirmamos Marcos. Pero al parecer es Cumpa. El número trece. El número trece. Sobre los. Estamos jugando ya. Diecisiete minutos. Correcto. Entonces. Se repuso el jugador del cuadro. Sigue. 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 Algo se en pie. Entonces. Claro que sí. Luego va a recuperarse. Tras el arco. Tras el arco. Tras el arco. Para Canales. Este baja el balón para Carvajal. Surge bien el bloque defensivo. Rechaza. En el fondo tranquilamente. El jugador Díaz. Para concurrar el peligro. Manda el bombazo. Se va jugando por la línea. Quieren abrir por el sector donde se encuentra. Deni Peralta. Se suma Carvajal. Va subiendo Canales también. Va a recepcionar. El conjunto del Deportivo Lute. Se viene con todo. Es el número veinte. Se trata de Fernández. Ya pasó González también. La tiene. La va a ganar. Va a sacar el centro. Y el balón. No salió. Caprichosamente. Se quedó dentro del campo de juego. La recoge nuevamente. El conjunto. De. El Deportivo Lute. Está ahí. Rotando el balón Carvajal. El número diez. La pierde. Se viene el cuadro de Boca. Dígame. Se viene el número siete. Al parecer. No. Kumpa. Sí. En el campo. Te confirmo. Pero el cambio. Ya está. Los Quiño. Le recriminaba. A la banca de Boca. Que se apurara. Porque estaban con un hombre menos. Estos. Y está listo ya. El número siete para ingresar en Boca. Estuqui. Un hombre. Un apellido. Perdón. Un apellido de mucho arraigo. Estuqui Marcos. Estuqui Marcos. Estuqui Marcos. El número. Del club de Chalpón. Se repuso el jugador lesionado. No. Sigue ahí. Siendo atendido a través del arco. Estuqui en todo caso. Y el número dieciocho. Jaramillo. También. Al parecer. Está pidiendo cambio. Al parecer. Está muy sentido. O está haciendo tiempo. Para que ingrese el cambio. Marcos. Estuqui. Con el número siete. Confirme. Quien se fue elías. He lesionado. En el instante. Este confirmó. Marcos. No divisamos bien el número. Al parecer. 22. Viene. No. El número. 27. No. 8. 8. Correcto. 8. Mera. Mera. Marcos. En boca. Se va lesionado. El número ocho. Viene rengueando. Por la línea de fondo. Del arco sur. Que defiende. Su equipo. Delantero. Prieto me parece. Prieto. Prieto. Bien. Entonces. Vamos a ver. Verifiquen primero y luego. Me dicen. Y me confirman la variante. Ya está. Estuqui. El remate. Prieto. Prieto. El número nueve. Prieto. Prieto. Vamos a verlo. Sí. El nueve. Prieto. Estuqui. Ya está con el número siete. Entonces. Mera. Continúa dentro del campo de juego. El autor del gol. Ahí está. La tiene. Marcos. Cuidado. Prieto. Que pasó su fumo. Por este. En Íñimo. Por el JJ. En el 2019. Jugando. Estapa Nacional de la Copa Perú. Marcos. Se viene. Fernández. El número veinticinco. En el Boca. Está listo. Ya con. Con la boleta de cambio. Para ingresar. En instante. Vemos quien abandona. El césped. El César Flores. Marigorda. Otra variante. Para el cuadro. Senéis. Posiblemente. Jaramillo. El hombre que está sentido. Está rengueando dentro del campo de juego. Oiga. Y ahí está. El balón. La número cinco. Que no salió del campo de juego. Bien. Entonces. La controla. Si. Se va. El número dieciocho. Marcos. Jaramillo. Jaramillo. Deja el terreno de juego. Para el ingreso. De Fernández. Con. Con la casa. Aquí. A número veinticinco. Gracias a Front Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial. De fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortaviento. Busos. Y mucho más. Pedidos al. 948025310. Se fueron los dos atacantes de Boca. Que iniciaron el partido. Se fue Jaramillo. Se fue Prieto. Ambos por lesión. Ingresó. Con el número veinticinco Fernández. Y Stucky. Con el número siete. Hubo falta. Dígame. Una vez. Fue falta. Y nos saca María. El árbitro. Marcos. Que impresionante. Dos árbitros. Cobran la falta. El árbitro. No molestan al árbitro. Al jugador. No solo verbalmente. A la siguiente lista de saco. Pero bueno. Marcos. Cómo es el fútbol. Cosa del fútbol. En el torneo amateur. Por el momento. Solo se le sacó tarjeta María. A Farías. Que ya no está en el campo de juego. ¿No? Del Deportivo Lute. Correcto. Ahora se viene el cuadro de Nice. Ahí está Stucky. El ingresado hace algunos momentos. Va mandando el bombazo hacia adelante. Para que vaya con todo ahí Fernández. No. Mera 22. El número 22. Mera. Mera. A ver. González. González señor. Se viene ahora el cuadro de Boca. Cuidado. Lo recoge. A medias. Va por fiar nuevamente el Lute. Cuidado. Ahí está Dani. No tiene perfil. Tiene que girar sobre sí mismo. No tenía perfil. Estaba de espaldas al pórtico. Permite la salida de Boca. Ahí va viniendo con todo Lalo Stucky. La tiene Stucky. Lo frenan. El árbitro cerca. Que dice. Juegue usted señor. Le robó limpiamente el esférico. Se viene el Lute. Ahora nuevamente Carvajal. Va a buscar la proyección para uno de sus compañeros. Para el otro Carvajal. Va encarando hacia adentro. La tiene. La controla. Nuevamente Carvajal. La va a tener. Buscaban la participación de Dani Peralta. Muy solitario. En la línea o en el frente de ataque. El experimentado. Delantero del conjunto. Del deportivo Lute. Que va perdiendo por un tanto a cero. Elías. Así es Marcos. Y llegamos gracias a Front Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial. De fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortavientos. Busos. Y mucho más. Pedidos al 948025310. Marcos. Dígame. Si no me equivoco. De la etapa del listal. Hasta esta etapa. El Lute venía. Venía. Este invicto. Ahorita. Da que le rompe el invicto. El Boca. Y uno por un tanto a cero Marcos. A propósito de invictos. En Glambayeque. Toribio Castro. Sigue invicto. Correcto. Así es Marcos. Todavía ni. No empata. Ni. Ni derrota. Empate. Pero. A las finales. En penales. Se llevó el triunfo. Clasificó. Y un Toribia que viene invicto. Marcos. Esperemos el clásico del domingo. Ay ay ay. Que partidito que se nos viene Marcos. Se viene ahora el cuadro. Se viene de Boca Junior. Va a pasar con todo. Está metido como cuña. Ahí es Tuki. Va a buscar. Va a salir el bloque defensivo. La tiene. Le queda el rebote. Quiere. Aumentar guarismos. El cuadro boquense. Cuidado. El balón. Se va totalmente desviado. Lejos del pórtico. Que custodia. El bolero Aguilar. Así es. Un disparo de fuera del área. Del número 22. González. El remate. Se va sobre el travesaño. Sobre ya los 25 minutos. Y gracias a Front Sport. Ropa deportiva. Gracias por vertir. Al plantel de garra deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa. Oficial de fútbol. Ropezar. Chalecos. Cortavientos. Buzos. Y mucho más. Pedidos al 948025310. Se viene el cuadro del Lute. Cuidado y quiere. Ya la tiene Dani. Gira sobre sí mismo. Nadie para recepcionar. En tienda del Deportivo Lute. Se comienza a preocupar. Ya estamos sobre los 25 minutos. Y se preocupa Moisés Cavada. Que va perdiendo el equipo. De. Que lo linda técnicamente. Que se llama Deportivo Lute. Va pasando boca. Tranquilamente. Sale. El portero Aguilar. Para conjurar el peligro. Miguel Ángel. Así es Marco. Le llega la desesperación. Tanto el tiempo en contra. El marcador en contra. Creo que el profesor Cavada. No sabe que hacer. Mover el banco. Ya movió el banco. Lo puso a Dani Peralta. Lo sacó Piero Rojo. Pero bueno. No encuentro los espacios. Y un Boca. Bien ordenado. Bien a la marca agresiva. Ahí se le ve Marcos. Y ahí. Recupera la pelota. En tres cuartos de cancha. Se viene Boca. La tiene. Se va con toda hora. El ingresado estuqui. Va bailotando con el esférico. Juega con su compañero. En el medio campo. Era para Vázquez. Va pasando ahora. La tiene González. En el otro extremo. Va a probar remate. Prefiere la nivel de Alvin en el segundo. Marcos. Y hay que tener en cuenta que por Boca han pasado buenos jugadores. El año pasado lo tenía a Deyair Reyes. Marcos. Que lo hacía jugar de diez. Y le daba buenos resultados. Correcto. Vamos a ver qué sensación. Qué aroma de gol se vivió en el Portugal Deportivo. Luz de Vidas. Así es. Marcos. Abrió demasiado el pie. Y terminó un poco sentido. Cuando estaba frente al arco del portero Aguilar. Y cuando se prepara ya Marcos va calentando el número 22. Otoya. En el Deportivo Lute. Marcos. Correcto. Entonces va a venir Otoya. Otra variante. La tercera. Para el elenco del Deportivo Lute. Entonces en cualquier momento. Echaron el balón. Un minuto de retratación. No, no, no. Están atendiendo al delantero del Boca. Y están pidiendo la camilla y la asistencia médica. Marcos. Sobre los 27 minutos. Y un Boca. Que en instantes de vuelta. Marcó su esquema. 4-1. 4-1. Que le está dando resultados. Aquí en el verde del César Flores Marigorda. Ya sobre los 27 minutos. Y por el momento se está llevando. Tres puntos valiosos. De acá del recinto lamballecano. Correcto Miguel Ángel. Aprovechemos el minuto de retratación. Opiniones del partido. Marcos. Te informo. En Arequipa. 1-1. El Sporting Cristal. Con gol de Grimaldo. Y en Trujillo. Empató el Manucci con el Boyce. Y a los 73 minutos. Sigue ganando el ADT. Al Atlético Grau Marcos. Correcto entonces. 1 para Boca. 0 para el Deportivo Lute. Sale bien. Ahora reventa con todo. El marca punta por ese sector. Se trata del jugador Fernández. Va a salir. La controla. Viene con todo. Adelantó totalmente su línea. Es el elenco del Deportivo Lute. Solo uno de los más centrales en el fondo. Ahí está Dani Peralta. Quiere. Quiere sorprender. Se deja caer. Sale con todo. Había falta. Sí señor. Atento el árbitro. Falta. En salida. Para el representativo. De Boca Junior. Elías. Sí. Al parecer. El jugador sentido. Que estaba en el área rival. Era. El 17 Peña. Se acerca por acá. Por nuestra cabina de transmisión. Cuando ahí se arma un tumulto. Marcos. Hay un jugador del Boca. También tendido. En el gramado. Del César Flores. Marigorda. No divisamos bien el número. A la distancia. Lo sacan a la fuerza. Así es. Lo levantan. Lo sacan. Para que. Se reinicie. Las acciones. En el César Flores. Marigorda. Era el número 12. Marcos. Corrección. Romero. El que estaba lesionado. Pero ya está. Nuevamente. En la línea de marcación. Listo para. Su reingreso. Corredo. Entonces. Mientras que en su área del Boca. Sigue el. El jugador tendido. Ahí el número. A ver. 18. Jaramillo. Ya se recupera. Con la ayuda de sus compañeros. Jaramillo ya no está más. En Chongoyape. Diez minutos. Juan Pablo II. Cero. Rayos X. Diez minutos del segundo tiempo. Entonces. En el estadio. La juventud de Chongoyape. Sigue igualando. Juan Pablo II. Frente. Al cuadro de Rayos X. Medina. Y en Calle Altín. El Santa María. La joya. Sigue igualando. 1 a 1. Y. Esperemos. Confirmar. Los resultados. En los demás escenarios. Y. De la región. Ahí está entonces. Va a ver. Celtas neutrales. No. Bueno. Vamos a ver. Atienda por ahí. Es garra deportiva. Hay tiempo de juego. Directamente. Desde César. Flor de Merigorda. En la ciudad de Bocadora. Del Andayeque. Uno para Boca. Cero. Para el cuadro del Deportivo. Lute. Está empatando la joya. Uno a uno. En el estadio. Santa María. Cayaltín. En Olmos. Está ganando el Vasco de Gama. Por dos tantos a uno. Al Fuente Linares. Y en Ferreñafe. Los Chiroquitos. Del Club de Chapón. Cero. Oiga. Otra vez. Ahí. Ahí. Ahí se pecha. El número 20 del Boca. Eh. Sílva. ¿No? Con el 14. Que es. Canales. Marcos. Y se arma. Los Quiños. Ya. Los Quiños. Y se arma el tumulto. Se acerca. Los asistentes. Tres. Pero. Al parecer. Todo está controlado. Ahí estuvo. Larry Quijano. Para poner mano dura. Se están pasando revoluciones. Oiga. La gente de Boca. Se está desesperando. La gente. De Lute. Y el árbitro dice. Vaya usted a reflejarse. Minutos de hidratación. Aprovechemos. El comentario de Elías Calderón. Eh. Gracias a Promesport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortaviento. Buzos. Y mucho más. Pedidos al 9 4 80 25 3 10. Gracias. Promesport. Por. Vestir al. Al. Al elenco de. Eh. Garra deportiva. Y tiempo de juego. Eh. Se calientan los ánimos en las tribunas. Marcos. Esperemos por el bien del espectáculo. Que no se vuelva a repetir lo de la mañana. Eh. Por. Eh. Tranquilidad. De todos los asistentes. Corren que entonces. Viva el ángel. Así es Marcos. No se calientan. Se calienta el. El. Ya van 32 minutos. El luto no encuentra. Eh. El. El. El empate. Juega contra el reloj. Y creo que eso es lo que pasa factura. No. Y se ven. Algunos de las tribunas. Que están que le lanzan. Este botellas. Al. Al. Al boca. Y me parece que es algo. Al algo muy feo. Al algo muy feo. Que no se puede. No se puede repetir eso. No. Y el lado. El lado lo controla bien. O sea. El lado lo controla bien. Y ya se va la gente de luta. Al centro del campo. ¿No? Luego del minuto de retratación. Vuelven. Quieren volver rápido. Porque quieren empatar el marcador. Ahí está Moisés Cavada. Muy preocupado. Manos a la cintura. El DT del cuadro. Del Deportivo Lute. Tranquilo. El profe. El profe. Director técnico del conjunto. Doctor Senay de Boca Junior. El profesor. Fernando Becerra. Sí. Moisés Cavada. Marcos. Lo arengas. Usa. Sus pupilos. Cuando restan. Doce minutos oficiales. Más los descuentos. Que dé el. El juez principal. Aquí. En la tarde. Del. Recinto. Lambaye Cano. César Flores. Marigorda. Gracias. Afrón. Es por ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial. De fútbol. Mucho más. Pedidos al 9 4 80 25 3 10. Se va a arreglar el juego. En el César Flores. Marigorda. Luego del minuto. De rehidratación. Todos predispuestos. Los 22 protagonistas. Dentro. De la grama. Natural. De. El Flores. Marigorda. Ya dio la orden. El profesor. Larry. Quejando. Árbitro principal del partido. Sobre los 33 minutos. De la etapa complementaria. Sigue ganando. El cuadro de Boca. Se viene el ataque. Quiere el segundo. No lo permite. La sala central. Ahí estaba. El conjunto de Lute por medición de Fernández. La tiene. La controla. Va a pasar. Ya está. Metido como cuña. Nuevamente. Se viene el 22. Marcos Otoya. ¿No? En el cuadro del deportivo Lute. Va a potenciar entonces. El ataque Otoya. Para hacer. Dupla. Con el cuadro. De. El Lute. Ahí sería. La dupla. Peralta. Con Otoya. Claro que sí. Se va a venir entonces. Atento para ver quién va a dejar su puesto dentro del campo de juego. La busca. La controla. Surge bien el bloque defensivo. Kumpa vendía sacando el esférico. La va a proteger. La tiene. Va pasando. Ahora entonces. Ahora sí. Tarjeta María. Para el número 7 del Boca. Estamos hablando del Estuqui. 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 La tiene. La controla. Lo pintaron de amarillo a Estuqui. En la semana patriótica. En la semana de las fiestas patrias. Feliz aniversario Perú. La tiene la controla entonces. En el medio sector. Se va remoligando el cuadro Ceneis. Quiere cortar todo el circuito. Y lo que decía Elías. Claro. Claro. Se ve a los cuatro volantes que tiene el elenco de Boca Junior. Había falta señor. En el campo. En el medio sector. A María para Aquino. El número 6 del Deportivo Lute. Cuando el Boca venía atacando. Corta con una falta clara. Y se gana la tarjeta María. Sobre los 36 minutos de juego. Marcos. Gracias a Front Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortavientos. Busos. Y mucho más. Pedidos al 9 4 80 25 3 10. Gracias por vestir. Agarra deportiva. Y tiempo de juego. Con la indumentaria. Front Sport. Se va a operar la variante. ¿Quién se va Elías? Ahí está la parecida. El número 3. El número 3. Eh. Díaz. Díaz. Por. Entra Otoya. Por Díaz. El marcador izquierdo. Marcos. Se va el marcador izquierdo. Díaz. Ingresa Otoya el 22. Va a jugar al parecer con línea de 3. Eh. Moisés. Esa. Correcto. El todo o nada. Para el cuadro. De. El deportivo lute. Sobre los 37 minutos. Se le acorta el tiempo. Al cuadro del valle de Sáñez. Ya ingresó Otoya. Para dar remayor al fluidez de 3 cuartos de cancha. Ahí está Marcos. Con línea de 3. Con línea de 3. Clarito ahí. Clarito. Para sumar un hombre más. En ataque desde el medio del sector. Un hombre de 3. Marcos. Una línea de 3. Porque el boca está atacando con uno. Dijo Moisés. Si me toca con uno. Saco un marcador. Y pongo uno más adelante. No. Para que haga la cobertura. A ver si le da resultado. A ver si le da resultado. Ahí está. El cuadro Sáñez de Boca. Va a pasar. Se agrupa bien el cuadro del deportivo lute. Cuidado. Quiere ir con todo. El elenco Sáñez de Boca Junior. Era la proyección. Era la proyección. El jugador González. Camiseta número 20. O 22. Es roja. Es roja. Para mí es roja. Es roja. Debe ser roja. Claro. Marcos. Con la pierna en alta. Una falta de leal. Y se tiene que ir. Roja. Roja directa. A ver. A la distancia me parece. A ver. Al parecer el. Si. Si viene. ¿Cumpa el 13? Si. Vamos a ver. A ver. Confirmamos Marcos. Pero que mala. Que mal. Contra su compañero de profesión. Con la planche. Sobre. Sobre la humanidad. Sobre el pie. Y roja directa. Nada que hacer. Nada que reclamar Marcos. Correcto. Se va a quedar con 10. El cuadro del deportivo lute. Entonces. Vamos a ver. Que jugador. Nos confirman. Que jugador. Es el que se va a ir. Expulsado. De el campo de juego. Ya salió bien. Tras ir perdiendo. El 25. Marcos. El que ingresó. Fernández. Ah. El que ingresado. Se va ahí. Eh. El número 25. Fernández. No. Se fue mal. Y una. Bien expulsado. Marcos. Ya sobre los 30. Y casi casi 39 minutos. Jugados aquí en el César Flores. Marigorda. Zafrón Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial. De fútbol. Ropes. Al chalecos. Cortavientos. Busos. Y mucho más. Pedidos al 948025310. Tres. Correcto. Entonces. Me confirma quién se fue Elías. El 13. Marcos. Luego, luego. Va atacando el cuadro de Lute. Lute se queda con diez, ¿verdad? No. Boca. 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 Claro. Se fue Fernández el 25. El 25. Pero Fernández se fue. Correcto. El cuadro boquense. Está ganando y ahora se queda con diez hombres. Amaría para el número ocho del Boca. Mera. Marcos. No. Mera ya se fue. Es para el seis Vázquez, ¿ah? Sí, sí, sí. Mera ya se fue. Fue conmigo. Mera. Sí, sí. No, pero es el ocho. Ahí está el ocho del Boca. Y el ocho en Boca es el Mera. Correcto. Mera. Mera el autor del tanto. Tiene esta razón. Tiene esta razón. Ahí está el ocho de Boca con amarillo. Entonces. Lo pintaron de amarillo. Tiene el centro. No ha pasado el peligro. Ha correrse dicho. Quiere ir al contravuelvo, pero está con uno menos el cuadro boquense. Lo echaron a Fernández entonces. Seis en el centro. Va a buscar entonces. La tiene la controla. Es garra deportiva y tiempo de juego sobre los cuarenta minutos. Opiniones de Miguel Ángel. Así es Marcos, ¿no? Un hombre menos para el Boca. Y haciendo como se dice, ¿no? El recurso. El tiempo. Un hombre caído en el Boca. Ya se repara. Y estaba con el número. Estaba con once jugadores el Lute Marcos. ¿No? Hay que esperar. Cuarenta minutos. Que pueden ser, este, cinco. Que faltan siete, ocho Marcos, ¿ah? No. Luego me dice. Una ronda por los diferentes escenarios. Se viene el Lute. Ahí está Dani. Se va a filtrar. La tiene en el medio Carvajal. Va buscando para canales. La controla. El cuadro deportivo Lute quiere el empate. Está con un hombre más. De eso tiene que aprovechar Moisés Cavada. La tiene. Va a pasar. Ya está metido. Se va a elevar ahí Dani Peralta. Y el balón. Se va a perder al tiro de esquina. Brown Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortavientos. Busos. Y mucho más. Pedidos al 9-4-80-25-3-10. Correcto. Se va a hacer efectivo el tiro de esquina. Que corresponde al cuadro del deportivo Lute. Todo Lute adelantado. Solo el portero en la zona posterior. Ya dio la orden. Quijano. Viene el pase. Totalmente. Cuando en el recinto de Chongo Iape. El Juan Pablo II gana 1-0. Arrayos X de Medicina. Jugados ya en el juventud de Chongo Iape. Correcto. Se vino con todo el jugador del deportivo Lute. Quiere. Quiere la pared en el marcador. No quiere irse con la mano vacía. Cuidado con el remate de Dani. No alcanza medias. El centro del cuadro de Boca. Va a buscar. Despeja con todos. Se ven en el cuadro Boquense. Quiere ir. Quiere con 10 hombres. Asegurar el partido sobre los 41 minutos de juego. En el César Flores Maregorda. Está ganando Boca. Ya 42. Y algo más. Está ganando Boca por un tanto a cero al deportivo Lute. Se quedó con 10 hace 3 minutos el cuadro Senais. Ante la expulsión de Fernández. Camiseta número 25. Se viene ahora. La tiene Canegales. Va jugando ahora para Carvajal. Ya pasó, señor. Se dejaba caer ahí. Carvajal. No había falta. No compró la riquejama. Atento. Siguiendo muy de cerca. También el árbitro asistente de primera frente. El puesto de transmisión de garra deportiva. Marcos Ferreñafeo. 80 minutos de juego. Cruz de Chalpón 0. Intocable 0. En Olmos. Minuto 15 del segundo tiempo. Vasco de Gama 3. Fuente Linares 1. Correcto entonces. Despertó el cuadro de Vasco de Gama. Sacando. Sacando. Defensa por el fútbol humano. Ya que Alianza Santa Isabel cayó el día de ayer por 3 tantos a 1. Y ahora. Está ganando Vasco 3 a 1. Al Fuente Linares. En el estadio. Francisco Mendoza Pizarro. Cuidado. No ha pasado el peligro. La tiene Carvajal. Enzalla la chavaca. Y el portero. El portero Valdera para conjurar el peligro. En Cayalti sigue 1 a 1. El partido entre Juventud La Joya y Alianza Vista Alegre. La tiene la controlora. El cuadro de Boca en el medio sector. Va robando canales. La recoge. La tiene el cuadro Ceneis. Por medición de Mera. Se echa a correr Mera. Quiere entretenerse con la número 5. Para ir con todo. Sobre la zona posterior. El garra deportiva y tiempo de juego. Sobre los 44. Atento. Que van a levantar en cualquier instante. Yo supongo que van a dar 5 o 6 minutos. 8. Marcos. Al parecer 8. Está por confirmar. Sí. Ya está. Con la paletita. 8 minutos. Al parecer Marcos. Correcto. 8 más 1. Que falta 9 prácticamente. Para la culminación del partido. Que partido del que se echó Boca Junior el día de hoy. Va cambiando el balón. Surge Kumpa. Rechaza con todo Fernández. La tiene Carvajal. La tiene. Va a buscarla ahora. Va a planchar. Sale limpiamente el cuadro de Boca. La tiene. La controla y atrapó en el medio sector. Ahí está Mera. Va con todo Mera. Va dejando ahora. Para Fernández. Que se desjuegó como eventual Montero. ¿Qué tal Ruchín presidente? Ahí está confirmado. 8 minutos de tiempo adicional. Cuando nos confirman que en Cayalti terminó el encuentro. Empató 1 a 1 la Juventud La Joya. Entonces en el Santa María de Cayalti empató. Rescató un punto del cuadro de Juventud La Joya. Al igualar 1 a 1 con el representativo de Alianza Vista Alegre. ¡Ay, ay, 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 Marcos! Dígame. Se viene solito Marcos. No puede ser. Lo perdió el jugador del Boca del 22. González solito Marcos. Se perdió el gol. Correcto. La tenía el segundo. La tenía el cuadro de... El Roja Jr. La tiene la controla. Se me dilute. Ya está Dani. Va a buscar ahora. La controla... La tiene... Y el portero... Valdera para conjurar el perro. Y seis en Boca. Y seis en Boca. Esos son calambres. Dígame ser. Jugador sentido. Dos. Dos. En el cesto natural del César Flores. Calambre, Marcos. Calambre, Marcos. Ya el trajín del partido. Están jugando 46 minutos del segundo tiempo. Y es el trajín, Marcos. Han corrido. Han metido. Y se siente, Marcos. Dos hombres caídos del Boca con calambres. Y esperemos a ver quién puede ser el director técnico. Se ocultó el frío solar en la ciudad de Lampayeque. Bajó la sensación térmica. Ahora, sensación de frío. Maestro. Champús calientito el día. Calderón. ¡Claro que sí! Y si no... Un siete raíces. De los que te extrajo. De San Ignacio Jaén. Que estuvo haciendo su tour turístico la semana próxima pasada. ¡Claro que sí! Así es, Marcos. Y llegamos gracias a Front Sport. Ropa deportiva. Pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol. Ropestar. Chalecos. Cortavientos. Busos. Y mucho más. Pedidos al 948025310. Va a jugar desde el fondo entonces. Boca se ha quedado con diez hombres. Con equipo completo. El Deportivo Lute que va cayendo. Ya estamos jugando. Dos minutos de los ocho que dio el señor Larry Quejano. Árbitro principal del partido. El triunfo le sigue sonriendo al elenco de Boca Junior. Qué golazo el que marcó Mera. En la primera fracción de juego. Ahora la tiene. La controla vía falta. Sí, señor. Falta. Tiro libre. La falta era sobre el número diecisiete. Plaza. Que ya se está. Se efectuó la falta. Marcos. Se va a hacer efectivo el tiro libre. Le corresponde al cuadro del Deportivo Lute Variante. Elías. Sí, se va el número veinte. Fernández. Ingresó el número dieciocho. Aguirre. Marcos ya para jugar de los tres minutos que restan. Correcto, entonces. Está en el campo de juego Aguirre. Con el número dieciocho en el Deportivo Lute. Desesperada la gente del Valle de Saña. La tiene. La controla Canales. Va a buscar ahora. Juega. Quiere ir hacia adelante. No se lo permite, entonces. Era. El jugador. Número once. Se trata. O ya no está, ¿no? Va el loteado ahí con el esférico. Atento. Metido como cuña. El Dani Peralta. Va a buscar con quién. No le queda de. Gol. Gol. Mi Deportivo Lute. Camiseta número 22 sobre los 49 minutos Llega la paridad en el marcador Uno Boca, uno Lute, lo hizo Otoya Miguel Así es Marcos, ¿no? Movieron la pelota de izquierda a derecha El centro y la pivotió Otoya para meterla Marcos Uno a uno el partido de Lute Boca Marcos Con nueve hombres, ¿ah? El Boca con nueve hombres Hay un lesionado, no sé por qué no sé en el cambio Creo que se terminaron los tiempos El número 15, Marcos Saavedra Ya listo para ingresar Cuando en Chongo y Apio, Juan Pablo ganó uno a cero Al Rayo X Medicina, uno a cero Correcto entonces, va el bombazo Ahora quiere ganar a Lute Le quedan algo de dos minutos todavía Algo de dos minutos de juego Le va a quedar uno, uno, cada uno Nos dieron ocho, señor, y 45 Son hasta el minuto 53 Le falta algo de dos minutos y medio Para que gane el cuadro de Lute Que se ha ido con todo Ingresó Saavedra en el elenco Zenaiz De Boca Junior Ahí está ¿Cuánto se estará lamentando, Marcos? ¿Cómo se perdió el gol de Boca? Solito González, el número 22 Yo me hago la pregunta, ¿no? Si tiene sus jugadores sonados al toque del cambio ¿Por qué esperar mucho, no? ¿Por qué esperar mucho? Más de cinco minutos esperando para hacer el cambio Con nueve hombres Y el Lute le mueve la pelota izquierda-derecha Y viene el gol, Marcos, el empate, ¿no? ¿Es algo de irresponsabilidad del técnico? ¿O qué pasó, Marcos? Yo pienso que era falta de experiencia Ahí ganó por puesta de mano, como se dice Moisés Cavada Mandó a sus jugadores adelante En tanto, se había otro jugador de Boca tenido En el gramado natural de César Flores Marigorda Así es, Marcos Y por eso el número 20 Los quiños del Boca Le reclamaba airadamente al DT o a los del banco ¿Por qué demoraban tanto los cambios, no? Correcto Ahora sí Impaciente Moisés Cavada Impaciente Porque Era el favorito Y lo sigue siendo A pesar del empate Está rescatando un punto Se motiva Manda adelante a sus jugadores arengas Subdirigidos Moisés Cavada Sobre los 51 Ahora sí Le van a quedar dos minutos al partido La va sacando con golpe de cabeza a Kumpa La tiene La controla ahora El Deportivo Lute Y ahí está Carvajal La va a mandar hacia adelante Prefiere jugar con uno de sus compañeros Va bajando la proyección de canales Torres, Torres Era Torres Cuidado Se elevaba a Dani La tiene Va a sacar el latigazo Prefiere la personal La controla en el medio sector Le va a quedar Voy a cantar el segundo Voy a cantar el gol de triunfo La tiene Peralta Gira sobre sí mismo Era Carvajal Segunda distancia Se emparulla con el esférico Sale la gente de Boca Churio La tiene la controla ahora El central del cuadro del Deportivo Lute Que es Díaz La va a mandar entonces La controla Vende Vende caro el empate Del cuadro del Deportivo Lute Queda algo de 35 segundos Para Carvajal Marcos Y como se dice En la tribuna Se ve un partido Y al ras del campo Se ve otro Moisés Cavada Cómo sufre Marcos Cómo sufre Cómo sufre Que esos instantes Terminen el partido Marcos Terminal partido 1-1 Boca 1-1 Lute Comentarios rápidos Breves De Elías Arturo Y Miguel Ángel Así es Marcos Ha sido tan intenso El partido Que la mayoría De jugadores Están tendidos En el césped Del César Flores Marigorda Arturo Así es Elías Marcos Le costó Le costó 1-1 Le costó Como se llama Al Boca Juniors Marcos Mantener el resultado De ir ganándolo a cero Y a los 90 minutos Marcos Prendimente Le hace el empate El Lute 20 Cara a cara Su derrota Derrota para el Para el Boca No Porque se llevan Un punto cada uno Pero Es la inversión Que ha hecho también Ambos equipos En cambio El Boca El Lute Marcos Y la inversión Es fuerte En esos dos equipos Miguel Así es Un partido muy entretenido Por tanto Para el público Marcos Un Lute Muy inreconocido Le pusieron El tapón Como se dice No pudo generar El fútbol Los que eran Tipo Carvajal El Kobe Canales Pero por ahí Estuvo el Lute Bien marcado Dos zonas Bien Bien ordenadito Hasta la expulsión Que se bajó Un poquito Y como repito No sé Que esperó El árbitro El entrenador Para hacer el cambio Jugabas con 9 hombres Y te vienen El gol Y el empate Bueno Este es el fútbol Y se repartieron Los puntos Es igual que Que joy Empataron Y esperemos A ver Donde le toca Esta semana Al Lute Marcos Así es Miguel Finalizado El encuentro Aquí en el César Flor de Marigorda Nos despedimos Gracias Garra deportiva Y tiempo de juego Nos vemos En otra oportunidad Desde los escenarios Donde se juega La Copa Perú 2023 Donde se juega 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 Gracias.